¡Suscríbete al canal! No es realmente un tema, la posibilidad de todo este tema. Cuando tuve que elegir el pseudónimo artístico porque en aquella época se estaba... Fue... Claro. Creo que... Y esta es la partida de los primeros años. Entonces creo que lo más importante de la vida es poder llegar a este estado. Sentís lo mismo.